Tenemos que la cabeza sería el sistema financiero occidental encabezado por la Reserva Federal, que es una empresa privada, no es un banco central del gobierno, es una empresa privada. El banco de New York Mellon, que garantiza los depósitos, y Gigabancos, que es un término que creó el analista geopolítico Alfredo Jalife, y estos son bancos que probablemente ninguno de ustedes ha escuchado hablar, son el State Street, BlackRock, Vanguard y Fidelity, pero ellos son dueños unos de los otros. Entonces es casi como que en realidad son un solo banco gigante, y estos Gigabancos son los dueños de los Megabancos, de los que le dan el dinero a los tecnócratas, a los organismos internacionales, corporaciones, políticos, a las escuelas, universidades, a la prensa. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, y el día de hoy, les tengo una primicia. Acaba de lanzar Pilar Bastidas, su nuevo canal en YouTube, y por supuesto, lo compartimos con todos ustedes. Gracias, espero que te guste, si te gusta, visita el canal de Pilar Aqua H302, suscríbete y compártelo entre tus redes, en tus grupos de WhatsApp, de Facebook. Soy Wilmer Domínguez del canal Inti Noticias. Bienvenidos todos. Hola, mi nombre es Pilar, soy de Perú. Vine cuando tenía 25 años a Estados Unidos, de eso ya hace 35 años, o sea, mucha agua bajo el puente. Y quiero empezar esta serie de videos para tratar de activar la imaginación de las personas y activarla con imágenes que sean buenas, bellas, verdaderas, para lograr esa gran transformación que todos anhelamos. Y el que me impulsó para empezar esto fue Wilmer Domínguez de Inti Noticias. Bueno, Wilmer, más vale tarde que nunca, así que ahí va. Albert Einstein nos dijo que la imaginación es una visión preliminar de lo que sucederá en tu vida. La imaginación de hoy, entonces, se vuelve la realidad de mañana. Así de importante es. Acá tenemos las sonrisas, la alegría que ayudó a atraer el tenor peruano Juan Diego Flores cuando empezó estas orquestas en Perú. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué predomina en la realidad actual? Escuchamos de guerras que no tienen ni comienzo ni fin. Estados Unidos ya ni se preocupa en declararle la guerra a un país. Siria, Afganistán y muchos países más están en ruinas. Tenemos la corrupción descarada y generalizada en casi todo el mundo y a todo nivel. Contaminación del agua, aire, tierra, los alimentos Frankenstein, adicción a drogas y fármacos como los opioides, los antidepresivos, desnutrición, tanto en los niños obesos como en los niños que no tienen que comer por la extrema pobreza, refugiados, inmigración, familias destruidas que tienen que aventurarse a países, a realidades que muchas veces son muy hostiles. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quiénes se imaginaron y crearon esta realidad? Tenemos que la cabeza sería el sistema financiero occidental, encabezado por la Reserva Federal, que es una empresa privada, no es un banco central del gobierno, es una empresa privada. El banco de New York Mellon, que garantiza los depósitos. Y GigaBancos, que es un término que creó el analista geopolítico Alfredo Jalife. Y estos son bancos que probablemente ninguno de ustedes ha escuchado hablar. Son el State Street, BlackRock, Vanguard y Fidelity. Pero ellos son dueños unos de los otros. Entonces es casi casi como que en realidad son un solo banco gigante. Y estos GigaBancos son los dueños de los Megabancos, de los que le dan el dinero a los tecnócratas, a los organismos internacionales, corporaciones, políticos, a las escuelas, universidades, a la prensa. Acá hay un cuadro para los que les interese tener un poquito más de información. Y por ahora me quiero concentrar en los tecnócratas, sobre todo en Elon Musk. Y antes de empezar a estudiar un poquito la historia de este Elon Musk, yo me pregunté qué imagen podría representar mejor a estas personas que promueven guerras, extrema pobreza, corrupción. Y se me vino a la mente la imagen de polillas que se sienten atraídas a la luz eléctrica en la noche y ahí es donde encuentran su muerte. Que es un poco lo que le ocurre a las personas que hacen esto, que encuentran una muerte anímica espiritual. Cuando me pregunté qué imagen podría representar mejor a las personas que promueven paz, trabajo digno, servicio a la comunidad, se me vino a la mente la imagen de esta paloma blanca. Entonces estaba indecisa entre poner la paloma blanca con el murciélago o poner una mariposa con las polillas. Y entonces me acordé de este refrán popular que dice dale alas a tu imaginación, deja volar tu imaginación. Y me pareció que la paloma blanca era la que mejor iba a simbolizar a estas personas que están tratando de traer más luz y más cosas hermosas al mundo. Ambos grupos son unas minorías. El de la izquierda son los directores, presidentes, rectores, que en realidad comparados con los millones de millones de personas del mundo podríamos decir que casi casi tienden a cero. Por otro lado tenemos los líderes comunitarios que son aquellos que van de abajo hacia arriba. Están los granjeros de agricultura regenerativa, doctores de medicina natural, profesores de educación holística, que son las tres áreas en las que yo me voy a concentrar y voy a tratar de darles imágenes que les ayuden en el formar pensamientos, ideas, pero también consejos muy prácticos que se puedan aplicar en el día a día. Entonces, a la izquierda tenemos que este grupito de gerentes de grandes organizaciones o presidentes necesitan que la imaginación de la mayoría esté desactivada, mientras que los de la derecha, los activistas comunitarios, necesitan que la imaginación de la mayoría se active. Las imágenes falsas que promueven el grupo este que parece que fueran muchísimos, porque tienen mucho poder. Por ejemplo, en el complejo médico industrial ellos se concentran en la enfermedad y en combatir los síntomas, mientras que los de la derecha, que son los que llevan, parten de imágenes verdaderas en la medicina natural, ellos se concentran en la salud y en la prevención. En cuanto a la educación, tenemos que la instrucción industrializada parte de una imagen falsa, que es tratar de llenar a los estudiantes con muchísima información, cuando en realidad lo más importante son las relaciones humanas. dado que los profesores acá están tan sobrecargados con trámites, con trabajos burocráticos y se les dan tantísimos niños y les cambian a los niños de un año a otro, el adulto en este tipo de instrucción no puede realmente desarrollar una relación con los niños, con los adolescentes. Entonces, la relación de apego se da de niño con niño o de adolescente con niño y esto es algo trágico porque es el ciego que está guiando al ciego. ¿Cómo se ve esto? ¿En qué tipo de resultados? Se ve que hay mucho más bullying o mucho más violencia, tanto física como emocional y mucho más niños que están cada vez con más depresión y con más problemas psicológicos. Me olvidé mencionar en el complejo médico-industrial cuando uno parte de imágenes falsas eso se va a mostrar en los resultados y por ejemplo, acá en Estados Unidos a mediados del siglo pasado solamente 5 a 6% de los niños tenían enfermedades crónicas mientras que ahora es casi 60% de los niños que tienen enfermedades crónicas. Pasando a la agricultura podemos hablar de que hay una agricultura degenerativa y otra regenerativa. La degenerativa parte de una imagen de escasez y da una guerra contra la naturaleza a través de agroquímicos, de fertilizantes, pesticidas, herbicidas y al matar todas las colonias de microbios, de bacterias, de hongos que existen en la tierra fértil lo que hacen es que empiezan a matar la tierra y están creando miles de miles de hectáreas de desiertos, de tierra muerta. En la agricultura regenerativa partimos de una imagen verdadera de abundancia de que la naturaleza es generosa siempre y cuando se le respete la ley natural. En las finanzas también se parte de la imagen falsa de que el dinero es algo real. Pero este dinero que está impreso por un grupito pequeñito y distribuido solo entre sus amigos podría compararse con el dinero de monopolio. Pero esta ilusión se nos ha hecho creer esta ilusión y jugamos con las reglas de este juego. La imagen verdadera es que solo el producto del trabajo de las personas es real. Esas imágenes de medicina, educación, agricultura, economía son muy importantes pero mucho más importante es la imagen que tengamos del ser humano. Depende si pensamos que el ser humano es una especie de animal o máquina o si el ser humano es un ser de luz hecho imagen y semejanza de Dios con creatividad y libertad ¿cómo es que vamos a actuar en el mundo? Les pongo acá dos ejemplos. Uno es esta película Avatar en donde el personaje principal es un híbrido es una mezcla entre animal y humano y promueve el mensaje de que los seres humanos destruyen la naturaleza con su codicia mientras que los animales tienen más sentido común. Esta película aparentemente inofensiva nos está mandando un mensaje a nuestro inconsciente para que pensemos que los seres humanos somos una especie de plaga destructora o un cáncer. Y la pregunta que yo me hago es ¿esto se está haciendo de forma consciente para promover el transhumanismo? ¿O quizás la idea de que hay que reducir la población mundial? ¿O quizás de que hay que permitir que se experimente nuestros cuerpos? La otra película Peppa Pig es un programa para niños pequeños y el mensaje también aquí es cuestionable. No solamente que el personaje es un animal pero también esta cerdita llama frecuentemente a su papá tonto. Hay como una ridiculización de la imagen paterna de lo masculino del patriarca. En esta otra película, El Matrix también el personaje principal se fusiona con máquinas, con computadoras y es así como se convierte en el héroe y logra rescatar a personas que vivían en una ilusión. Todo esto lo quiero ahora yo contrarrestar con esta escultura magnífica de cinco metros de altura se llama David de Miguel Ángel se hizo de un solo bloque de mármol y representa a David antes de la batalla con Goliath. No sé si sabrán pero David era un pastor adolescente y se va a enfrentar a Goliath que era el mejor soldado de los filisteos quien había retado a los israelitas a un combate uno contra uno de forma que el ganador decidiría qué bando ganaba la guerra pero este Goliath era un gigante de tres metros de altura y tan fuerte que podía llevar una armadura de casi 60 kilos y una espada de 7 kilos entonces obviamente ningún israelito ningún israelita quería atreverse a pelearse con él pero David no con su ropa de pastor y con la onda que usaba contra las bestias que intentaban comerse a su rebaño se atreve a pelearse con este gigante y cuando Goliath lo vio se empezó a reír a carcajadas de ver a este adolescente tan bajito pero David David proclamó con una voz fuerte que él venía ungido con el poder de Dios entonces David lanzó una piedra con su onda y golpeó al gigante en la cabeza y lo mató instantáneamente dejando a todos los espectadores atónitos en esta escultura se ve a David en la mano izquierda tiene la onda y en la mano derecha tiene la piedra y su cuerpo parece estar como relajado pero en realidad están todos los músculos listos para la lucha esta es la cara de David y en la cara se puede ver una expresión de mucha concentración y una inteligencia que va a dirigir las acciones este tipo de inteligencia es característica del ser humano es el tipo de inteligencia que puede vencer a la fuerza bruta de Goliat que es característica de lo animal Goliat era un gigante deshumanizado mientras que David representaba las virtudes humanas pues además de inteligencia y determinación también tenía un espíritu que se elevaba por encima de lo mundano que se preocupaba por algo superior en este caso por su pueblo y el compromiso con los suyos entonces tenemos que los poderosos quieren hacernos creer que solo ellos determinan la realidad que nosotros nos tenemos que conformar con ser unas víctimas o soportar lo que nos toque porque no podemos cambiar nada pero las imágenes que yo quiero presentarles quiero que ayuden a que ustedes vayan sintiendo que ustedes van a determinar su realidad este primer video va a ser un poco más como un informe periodístico pero los siguientes ya van a ser muy diferentes ahora quiero presentarles a Elon Musk es un tecnócrata es el hombre más rico del mundo estamos ahorita a septiembre del 2023 estas son todas sus empresas pero antes quisiera comentarles que a principios de la década de 1930 la gran depresión económica hizo que mucha gente buscara otras formas de gobierno y este señor Joshua Haldeman el abuelo materno de Elon Musk fue el líder de un movimiento en Canadá llamado Tecnocracy Incorporated entre 1936 a 1941 y este movimiento buscaba un mundo en donde no hubiesen fronteras o países y en donde no gobernaran los políticos sino los ingenieros científicos expertos no querían una economía basada en dinero sino en el consumo de energía y proponían que cada persona recibiese una asignación mensual de energía una especie de ingreso básico universal en uno de los libros que publicaron decían la ciencia construyó la civilización la ciencia debe salvar la civilización esto es muy similar a lo que propone el foro económico mundial y las naciones unidas el programa más importante y el que tiene más consecuencias creo yo de este Elon Musk es el que se llama SpaceX o X y empezó en el 2002 por un lado está mandando cohetes a órbita el objetivo dice él es reducir los costos de transporte al espacio o sea él quiere que la gente pueda empezar a viajar al espacio y otro de sus objetivos es colonizar el planeta Marte en el 2002 Musk viajó a Rusia para tratar de comprar tres misiles balísticos intercontinentales para poder entender la tecnología de estos misiles militares para guerra me imagino que no fue exitosa su su viaje porque Occidente todavía no cuenta con estos misiles en el 2006 la NASA le otorgó casi 280 millones de dólares que salen de los impuestos de los contribuyentes y se convierte en la primera empresa privada que produce cohetes ahora quiero comentar también de los satélites Starlink el objetivo dice Elon Musk es ofrecer internet a bajo costo en lugares remotos para el 2022 pensaban que iban a tener 20 millones de usuarios pero solo lograron un millón la cadena de noticias NBC dijo que Musk ordenó en secreto a sus ingenieros en el 2022 que apagaran su red satelital Starlink para evitar un ataque con drones ucranianos en contra de la flota naval de Rusia Musk argumentó que este ataque podría haber conducido a un conflicto nuclear y dijo Starlink es para que la gente vea películas en Netflix y se relaje no es para atacar a Rusia yo no sé si ustedes han visto estos satélites yo los he podido ver ya dos veces son unas luces en una línea recta y que se va moviendo por el cielo y la verdad que casi me muero de susto la primera vez que lo vi no sabía qué cosa era pero todo esto se está haciendo sin ningún tipo de debate con el público y si no fuera porque he hecho esta investigación no estaría tampoco comprendiendo mejor qué es lo que está ocurriendo la compañía de carros Tesla el objetivo es acelerar la transición del mundo hacia energía sustentable es la primera empresa automovilística exitosa en Estados Unidos en los últimos 90 años y si bien los vehículos eléctricos no emiten dióxido de carbono mientras son conducidos si los emiten durante su fabricación producción de energía y al final de su ciclo de vida además los imanes de los motores contienen metales de tierras raras la extracción y procesamiento de litio cobre y níquel requieren una energía significativa y pueden liberar compuestos tóxicos en el área circundante entonces sería importante que se dé un debate para entender realmente si el balance neto de la producción de estos carros eléctricos contribuye a una energía limpia o no y otro punto es que California por ejemplo ha estipulado que para el 2030 todos los carros tienen que ser eléctricos otra vez esto sale del bolsillo de los contribuyentes de los trabajadores de los obreros que serán los que van a subsidiar esta empresa automovilística en el 2020 Tesla se asoció con CureVac una compañía que estaba tratando de producir una vacuna para el COVID usando la tecnología de ARN mensajero pero sin éxito en abril del 2023 Elon Musk escribió en Twitter que ahora se llama X la dosis de la vacuna de ARN mensajero para el COVID fue demasiado alta y dar un millón de inyecciones de refuerzo fue una idiotez pero estoy convencido de que el ARN mensajero sintético es el camino más seguro para curar el cáncer entre otras cosas esto presupondría asumir que el cáncer se debe principalmente a problemas genéticos y eso es lo que dicen muchos científicos que esa es una de las causas principales del cáncer pero la pregunta que yo haría es los cambios genéticos ocurren a lo largo de muchas generaciones no ocurren de una generación a otra entonces sería importante otra vez abrir el debate y quiero decirles por favor tengan paciencia yo sé que todo esto es denso es un montón de información pero creo que va a ser importante para que puedan entender dónde estamos qué es lo que está ocurriendo y cómo es que tenemos que proceder así que por favor paciencia Neuralink es otra de las empresas su objetivo es implantar un chip en el cerebro de las personas para controlar la mente y curar condiciones como obesidad autismo depresión y esquizofrenia y también dicen que es para desbloquear el potencial humano no sé a qué se refieren con eso actualmente la compañía enfrenta una investigación federal después de matar a 1500 animales en pruebas la compañía está acusada de causar sufrimiento y muerte innecesarias el comité de médicos por una medicina responsable puso una demanda en el 2022 contra la universidad de california davis la cual se asoció con Neuralink desde el 2017 hasta el 2020 cientos de páginas de documentos muestran los horrores del trabajo de esta compañía los empleados de Neuralink perforaron agujeros en los cráneos de monos e implantaron dispositivos que a menudo se rompían o causaban infecciones graves en el 2023 Neuralink a pesar de todo esto logra la aprobación del FDA para un estudio de implantes y sensores en el cerebro humano o sea ahora van a comenzar a hacer experimentos en humanos en el 2019 Elon Musk dijo los humanos tendrán que fusionarse con máquinas o se volverán irrelevantes en la era de la inteligencia artificial y con eso termino esta es la última adquisición fue Twitter en el 2022 la adquiere por 44 billones de dólares es la plataforma social una de las plataformas sociales más importantes del mundo Musk le ha cambiado el nombre por X los usuarios de esta plataforma estaban muy decepcionados porque había una censura constante Musk prometió reorganizarla y volverla una plataforma en la que se pudiese confiar plenamente que no hubiese censura él dice que el objetivo es fomentar a nivel global la libre expresión y garantizar que las conversaciones se basen en información confiable esto es un problema porque habría que ver quién va a determinar qué cosa es información confiable y el otro objetivo que es nuevo dice que es volver a esta plataforma en un centro financiero no sé si él se está imaginando que ya se van a empezar a implementar las monedas digitales o qué es lo que tiene en mente pero no sé por qué está hablando de que lo quiere convertir en un centro financiero la conclusión Elon Musk no es sólo el hombre más rico del mundo sino probablemente también el más poderoso mucho más que presidentes de países o directores de bancos o corporaciones porque Musk puede decidir ahora qué país puede usar sus satélites y qué países no los van a usar como por ejemplo lo que ocurrió con Ucrania el crecimiento de este imperio ha sido y sigue siendo subsidiado sustancialmente por el gobierno de Estados Unidos es decir por los contribuyentes por los que pagan impuestos y por las agendas de organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Foro Económico Internacional ¿cómo se van a beneficiar los contribuyentes? supuestamente gracias a una reducción sustancial de la contaminación futura pero esto sólo ocurriría si es que los paneles solares y los carros eléctricos se vuelven productos relativamente baratos que las masas puedan acceder nos dicen que esto va a contribuir a la energía limpia otra vez eso debería ponerse en debate y se debería de poner todo lo que estos productos consumen y la contaminación que generan y finalmente habría que ver si es que son realmente viables porque por ejemplo hace poco en California en el verano hubo unos días de muchísimo calor y claro la gente empezó a usar más aire acondicionado y hubo apagones o sea en otras palabras no había electricidad y las personas que tenían carros eléctricos no podían usarlos y lo que yo quiero decirles es que por favor se concentren cada vez que escuchen de estos tecnócratas que nos quieren hacer creer que ellos son omnipoderosos omnipotentes que se concentren en la imagen de las galaxias de las estrellas de los planetas la tierra es un puntito chiquitito y si aún estos tecnócratas o estos que están gobernando lograran destruir la tierra con bombas nucleares porque la tecnología existe no ellos no van a poder destruir todo el universo la maravilla de la creación de Dios entonces si bien ellos creen que la ciencia construyó la civilización no se hacen una pregunta rebásica que es y quién creó al hombre que desarrolló esa ciencia básica la pregunta pero no se la hacen entonces que tenemos ahora una democracia que es el gobierno del pueblo una plutocracia que es un gobierno de los ricos una tecnocracia que es el gobierno de los tecnócratas o una esquizocracia que es el gobierno de los locos que es un término también que acuñó Alfredo Jalife y quiero terminar con esto que van a ser los cuatro videos que vienen después de este que va a ser la vida de cuatro hombres maravillosos sus biografías son tan inspiradoras tan llenas de verdad que yo lo recomiendo muchísimo para la secundaria para los adolescentes cualquier profesor o cualquier persona en realidad que quiera empezar a sentir como inspiración en sus vidas estos cuatro personajes son increíbles los tres de arriba y de la izquierda están muertos pero Robert F. Kennedy Jr. está todavía vivo es un candidato a la presidencia por el partido demócrata acá en Estados Unidos y está sufriendo mucho acoso y espero que logre convertirse en el siguiente presidente de Estados Unidos porque esto podría traer un renacimiento completo a este país y por lo tanto a todo el mundo porque todavía Estados Unidos tiene mucho mucho peso bueno espero que les haya gustado que les haya servido disculpen como les digo otra vez fue un poco pesado porque ha sido algo más como periodístico como un periodismo informativo pero les digo que los siguientes van a ser muy hermosos y espero que les pueda dar muchísimas imágenes para activar su imaginación y también darles ideas para para que puedan actuar de forma práctica si les gustó por favor suscríbanse y nos vemos pronto y bien amigos espero que les haya gustado este programa y nada conmigo será hasta un próximo programa nos vemos un próximo programa